Damien Priest cangerá el maletín y se consagrará como nuevo campeón. Aquí analizaremos esto, así que te invito a que te quedes hasta el final. Y antes de empezar, regálanos un like, suscríbete al canal para que te mantengas informado sobre todo lo de WWE. Amigos, se viene WWE Payback 2023. Estamos listos, sábado 2 de septiembre del 2023. De verdad es que se pone picante esto. ¿Será que tendremos a un nuevo campeón mundial? ¿Será que Damien Priest podrá cangerar este maletín? ¿Ahora sí? ¿Será que realmente habrá un nuevo campeón? ¿Un nuevo monarca? Bueno, por lo pronto recordemos que Nakamura se enfrentará a Seth freaking Rollins en una lucha mano a mano por el campeonato mundial peso pesado. Y aquí viene el punto. Hoy por hoy, Seth Rollins lo recontra desenmascaró claramente cuando Nakamura en una promo mencionó que Rollins está lidiando con un problema en la espalda de hace mucho tiempo. Aproximadamente hace 4 años. En esa promo, Nakamura habló sobre que ha estado lidiando con eso y se nota poco a poco en sus movimientos que ha ido bajando un poco el ritmo y el nivel en sus luchas. Quizás también sea como un argumento para meterle miedo a Rollins. Y obviamente, aún atento, ahí Damien Priest podría canger el maletín, sabiendo de que con una kinchaza, Nakamura podría tumbarse, sea cual sea el resultado, a Seth freaking Rollins. Si hay victoria, pues yo creo de que Nakamura aún pese a rezo que reatacara a Rollins. Y si no hay victoria, igual. Así que vamos a ver qué pasa. Definitivamente, hoy por hoy Damien Priest, lo único que le podría poner contento es canjear maletín y sobre todo ser el nuevo campeón mundial. A pesar de que la relación con Finn Balor, con Rhea Ripley y con el mismo Dominic está un poco desgastada. Y creo que el culpable de todo esto es JD McDonnell. Definitivamente. Pero creo que con la ayuda del equipo del Día del Juicio, el mismo Damien Priest podría canjear y tumbarse todos los sueños de Seth freaking Rollins. O quizás de Nakamura, que quizás le puede arrebatar el campeonato a Rollins. No lo sabemos. Pero estamos seguros de que vamos a disfrutar un gran show de payback. Y creo que ahora sí suena con mayor fuerza el que Damien Priest podría ahora sí adjudicarse con este cinturón que se le ha esquivado en dos ocasiones. Como lo que pasó en Money the Bank y también como lo que pasó en SummerSlam. Ha tenido también oportunidades de hacer el canje en Raw. Pero Damien Priest no lo ha podido lograr porque quizás ha habido cosas que han dañado un poco ese momentazo que busca hoy por hoy el señor Damien. Damien Priest. Así que nos acercamos a Payback. La pregunta para los fans sería. ¿Será que realmente Damien Priest podrá canjear y ser el nuevo campeón mundial? ¿Qué opinas tú? ¿Qué cosa crees que suceda para este gran luchador? Dejad tus comentarios por favor. Y bueno, se ha disfrutado de este video. Déjanos tu like. Suscríbete al canal para que te mantengas informado sobre todo lo de WWE.